Música Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia Estamos con el doctor Walter Estrada, decano de la Facultad de Ciencias de la UNI Pues mi pregunta, conversábamos fuera de micro, es primero la siguiente ¿Cuáles han sido los puntos más notorios en la historia del año 2013 para esta prestigiosa Facultad de Ciencias? Sé, por ejemplo, que ha ganado un concurso para que las maestrías de ciencias que dan en la UNI de física De física sea pues una de las beneficiarias de becas La maestría de física nada más, porque hay de química, de matemáticas y de física médica En este caso es de física A ver, ¿cómo se ha llegado allí? ¿Y cuáles son los otros puntos importantes del año? Bueno, sí, efectivamente, como dice Modesto Hubo una convocatoria del CONCITEC para dar becas de maestría a los estudiantes Que quisieran hacer diferentes tipos de especialidades En nuestro caso la Facultad fue beneficiaria con este programa En donde nos van a dar 15 becas por año Para estudiantes que quieran hacer su maestría en física Y se les va a pagar 2.500 soles para que ellos se dediquen a tiempo completo Porque uno de los problemas de las maestrías en general Es de que hay muy pocos estudiantes que lo hacen a tiempo completo Porque no hay, o es muy pequeño la subvención para ellos No puede estar dos años gente que ya egresó sin recibir, sin tener ningún recurso Y dedicarse solo dos años más a estudiar ¿Cuáles son los criterios que una facultad, una escuela de posgrado debe tener para ganar ese concurso? ¿Cuáles han sido los laureles, digamos, que ustedes presentaron? Bueno, los antecedentes, o sea, la cantidad de gente con doctorado que tenemos Respecto a los profesores, los trabajos previos que se han hecho Publicaciones, todo eso antecedente Y cuántos alumnos con los cuales se cuenta actualmente a pesar de estas dificultades Entonces, todo eso ha sido un estudio muy cuidadoso para otorgar a las diferentes universidades Estas becas a sus estudiantes, ¿no? Nosotros debemos estar orgullosos porque pertenecemos a esa maestría, Walter Sí, claro, o sea, para nosotros es un gran estímulo Hubiésemos querido también que ganaran otras especialidades como química Que está muy fuerte en nuestra facultad Pero bueno, o matemática también ¿Y quién ganó en el Perú la maestría en química? La maestría en química, no sé en realidad, ¿no? No sé en realidad quién ganó la maestría en química Ahora, respecto a la obra, a los productos de la facultad del 2013 Respecto a publicaciones científicas ¿Cuáles son más o menos las líneas que han logrado publicaciones? Sí, bueno, la línea más fuerte que tenemos en la facultad es la de ciencia y los materiales Es la línea en la cual hay más publicaciones en el área de los nanomateriales Y nuestro fuerte contingente está justamente ahí, ¿no? En cuanto a los profesores, ¿no? Tenemos dificultades ¿Cuántos doctores tienen en física para tener una idea? Actualmente tenemos alrededor de 30 doctores en física, ¿no? En las diferentes líneas, ¿no? Y los que son activos en el área de materiales debe ser la mitad de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que querías mencionar? Bueno, las dificultades son el poco estímulo que hay del investigador La universidad está haciendo esfuerzos internos, ¿no? Solamente para graficarte un asunto, ¿no? Nuestro director de la escuela de posgrados va a ganar menos que el tesista becado, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo es eso? Eso no contraste, ¿no? Eso ya me parece increíble El director de posgrado, él tiene primero que tiene el sueldo de profesor principal, ¿o no? De nuestra facultad gana menos de 2.000 soles Y el tesista va a ganar 2.500, ¿no? Entonces, este... No, no, tú me... Hay ese tipo de contradicciones es por los bajos salarios que tienen los investigadores y los docentes universitarios en general, ¿no? Ahora, por ejemplo, uno de nuestros profesores principales ha ganado un concurso para ser el... Digamos, el coordinador nacional en el área de materiales por el CONCITEC Su esposa es investigadora en nuestra facultad Y la diferencia de sueldo entre ellos es absurdo Es casi 20 veces más O sea, obviamente él va a dejar la universidad por esta nueva posición, ¿no? Entonces, hay todavía esas cosas contradictorias que no estimulan a los investigadores Pero a pesar de ello Es porque, como ya habíamos mencionado al comienzo Es por la pasión que tienen muchos investigadores a hacer ciencia Sobre estas dificultades, hacen cosas, se sobreponen, ¿no? Pero, por supuesto, tienen que distraerse haciendo otras cosas para poder cubrir las necesidades básicas primarias, ¿no? Pero esto no puede ser sostenible, ¿no? O sea, serían mucho más eficientes si es que hubiera una política de mayor apoyo hacia los investigadores Entonces, actualmente está ocurriendo este tipo de cosas O sea, el que hace más labores burocráticas va a tener mucho más salario que uno que realmente está haciendo O sea, puede ser que tenga un poco más, pero no 20 veces más, ¿no? Como está ocurriendo ahorita, ¿no? Bueno, esa es una de las quejas que aquí en este programa decimos O sea, todavía me cansé de decirlo Pero no hay forma de hacer reaccionar a los políticos a los que dirigen el país Señores, hace 30 años venimos pidiendo la carrera del investigador Que significa una carrera del Estado Que convoque a científicos, investigadores, los califique estrictamente Y les pague, pues, bien para que se dediquen solo a eso A la investigación y sean destacados a las universidades o a los institutos Debería esto ser gestionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología Dado que el Concientec todavía no tiene el poder Seguramente que desearía hacerlo, pero no le hacen caso Hasta el punto que hoy en día Los burócratas de la ciencia Que gestionan, que llenan papeles Llenan cuadros Ganan 20 veces más Que un científico de laboratorio Eso, señores Es un insulto a los investigadores Eso es simplemente expulsarlo del país Y me parece que lo que les he hablado así Con esta contundencia Le he dicho frente a frente al Ministro de Economía Lo pueden ver ustedes en ciencia.peru.tv Allí lo he grabado Le he preguntado lo mismo que le estoy diciendo ahora ¿Por qué usted, señor Ministro de Economía Viene a jactarse que su ley de presupuesto es una maravilla Cuando sigue prohibiendo el ascenso de los científicos Sigue prohibiendo que sean nuevos Y que sigue, pues, sin la ley de la carrera del investigador ¿Qué cosa ha respondido? En la CADE, eso significa que hace un mes Me dijo, dentro de cuatro meses Va a haber un capítulo especial de Servir para científicos Es decir, se supone que Si eso es cierto Habría dentro de tres meses ya Un capítulo de científicos en Servir Para que los que se dediquen a investigación Puedan ganar lo que ahora ganan los burócratas Todo el mundo quiere ser burócratas de la ciencia Sobre todo estar en el CONCITEC Que es, pues, ya la torre de marfil de los burócratas Que ya no hacen investigación Pero que ganan veinte veces más Todo ello hace que el CONCITEC se convierta En un ente de freno En el sentido que no van a buscar una ley del investigador Si están muy bien, señores del CONCITEC Por favor, hagan algo Primero conviértanse en ministerio Y luego provean a los científicos A los investigadores Los medios para hacer su trabajo En beneficio del país Ahora bien, ¿y cuáles son los planes Para este año que viene, Walter? Sí, bueno Tenemos varios planes Primero que ya hemos hecho un proyecto De inversión pública Ya está aprobado En su fase técnica Ahora está simplemente La universidad lo ha llevado Al ministerio de economía Para que nos provean los recursos A ese proyecto Queremos hacer un centro de nanotecnología En la facultad Para comprar equipos modernos Para hacer investigación Porque ahorita Básicamente Nos dedicamos A hacer estructuras Nanométricas Pero Todos los procesos De caracterización Los tenemos que mandar Fuera del país Porque no tenemos Un microscopio De buena resolución Un microscopio electrónico Que se necesita Para hacer estas investigaciones Para observar objetos pequeños Necesitamos Infraestructura potente Como el microcopio electrónico Un difratrometo De rayos X Tenemos Otros Otros instrumentos Para análisis ópticos Etcétera Entonces Todo eso Hemos hecho Un proyecto Que va a implicar Más o menos Una inversión De 8 millones de soles Para tener Esta infraestructura básica Y ya tenemos El lugar O sea que ya El ministerio Anteriormente Con un proyecto De inversión pública Nos ha dado el dinero Y estamos construyendo Los ambientes físicos Para este laboratorio Pero Necesitamos Equiparlo Con instrumentación moderna Ese es uno De los Ese es uno De los proyectos El otro proyecto Estamos implementando Un laboratorio De química Para que haga análisis Químico De calidad Y estamos en un proceso De certificación Entonces Eso también Es para hacer Este análisis Con tecnología moderna Eso ya se está Implementando Pero Necesitamos Ubicarlo bien En un buen Ambiente físico Donde podemos poner Estos equipamientos Aunque ya está En pleno Funcionamiento Y por supuesto Reforzar nuestro programa De maestría y doctorado Vamos a hacer El mejor uso posible De este concurso Que hemos ganado El Consitec Para graduar Pues 15 De los mejores estudiantes Con maestría Para que luego Continúen con su Programa de doctorado Porque en la universidad Tenemos el doctorado Cooperativo Como todavía no Tenemos una infraestructura Que permita sacar Un doctorado A nivel internacional Lo que hacemos Es con la cooperación De amigos De afuera Hacemos un doctorado Cooperativo La mitad en la uni Y la mitad afuera Para que Se enraíce En la universidad Sin perder la calidad A nivel internacional Y en ese sentido Ya tenemos Más de 10 doctores Grado de esa manera Muy bien Y además Walter Creo que Vamos a comenzar Estoy yo en la facultad De moque Mi jefe está a mi lado Vamos a comenzar Una promoción De la ciencia Y la tecnología A todo nivel Desde la infancia En la uni Un poco Copiándole Y robándole La idea Al CEPRECIT Haremos en el Cono Norte En el Lima Norte Una serie de actividades Empezaremos Realmente Lo grande Porque vendrá Víctor Coronel Profesor De la universidad De Nueva York Que ingresó A la uni Con el primer puesto Al examen General Admisión 1966 Gran experimentado En la enseñanza En las ciencias Tendrá Un cursillo De un día El 6 de enero En el CETIC En la facultad De ciencias O en el auditorio De la facultad De ciencias Y ya está listo Porque acaba De inaugurarse Pero será A lo grande Profesores Escuchen Profesores Padres de familia También vayan A este curso Gratuito Que será dado Por el doctor Víctor Coronel El 6 de enero De 8 y media A 6 de la tarde Allí verán Cómo se enseña Ciencia divertida Fácil Pedagógica Y de esa manera Tendremos Dentro de algunas Generaciones Nuevos estudiantes En la facultad De ciencias Nuevos doctores De primera calidad ¿Qué te parece Walter Esta propuesta Que vamos a desarrollar? Sí A mí me parece Muy buena Interesante Porque También necesitamos Promover La vocación Hacia la ciencia De los jóvenes Y creo que Bueno Ya varias veces Le he manifestado Y lo hable Lo que hacemos Esto De fomentar La ciencia Desde pequeño Y también Nosotros Hacemos Actividades Como el de Exposciencia Que acabamos De hacer El año pasado Y pensamos Hacerlo Continuamente Para promover La vocación Hacia la ciencia De nuestros estudiantes No todo es Demanda del mercado Por supuesto Es importante Pero también Hay que Ofrecerles Un espacio A aquellos Jóvenes Aquellos Estudiantes De secundaria Que tienen Deseos De hacer Ciencia En nuestro país Para poder Desarrollarla Entonces En ese sentido Creo que es Interesante Lo que está Proponiendo Modesto Hay que cultivarla Desde todos Los ámbitos Posibles Atraer A estos Jóvenes Que en Perú También se puede Hacer ciencia Y buena ciencia A pesar De los bajos Recursos Que todavía Nos pone El Estado Pero yo creo Que esto Poco a poco Tiene que ir Remontándose Y ojo Que además Debo señalar Que Hacer ciencia Hoy en día Es el mejor negocio A pesar de la situación Del Perú Porque Como dije Hace poco Los jóvenes Egresados Son Realmente Demandados Por todo El mundo Por ejemplo Nuestra profesora De química Del CEPRESIT Se nos va Porque ha sido Convocada Por Brasil Para ser Pagado Eso sí Su maestría Y su doctorado En química En ciencia En ciencia Materiales En polímeros Una cosa impresionante Todos se nos van Pero nosotros Estamos muy contentos Y esperemos Que algún gobierno Cambie la política Para que Regresen Amigos Ojo Este es Educación Esa educación Que se da El 6 de enero Tiene Bacantes limitadas Por favor Envíen ustedes Un correo electrónico Con sus datos Y su institución Y si son padres De familia También A este correo Modesto Guión bajo Montoya Arroba Yahoo.com Modesto Guión bajo Montoya Arroba Yahoo.com Y aprendan Cómo deben enseñar A sus hijos O a sus alumnos Ciencia divertida Fácil Y pedagógica De esa manera Estamos cambiando El futuro Del país Que dejaremos De estar en la cola Entre poco En esa cola Vergonzosa De Pisa Y los ranques Universitarios Regresamos amigos Estamos en la cola Comuníquete Música 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 Música